La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, en Quintana Roo, Mariana Zorrilla de Borges, inauguró junto a Doris Arcila de Martínez, presidenta del DIF Solidaridad, Filiberto Martínez Méndez, presidente municipal y especialmente personas con capacidades diferentes, la primera playa inclusiva del país que cuenta con una rampa que permitirá la accesibilidad a personas con discapacidad hasta la playa del Parque Fundadores. La primera dama del Estado amablemente señaló que este proyecto se enmarca dentro del rubro de turismo inclusivo que promueve el DIF Quintana Roo en México y dirigido para que todas las personas tengan acceso a disfrutar de las bellezas naturales de la entidad. Sí, esta es la primera playa pública inclusiva para personas con discapacidad en lo que es no solo Quintana Roo, sino en el país. ¿Habrá algún municipio, algún seguimiento aquí en el Estado de este acceso? Sí, de hecho, nuestro reto es no solo ampliar la cobertura en Quintana Roo, sino que también se replique en otros estados turísticos del país. Informó que el Programa de Apertura de Playas para Personas con Discapacidad o Movilidad Reducida es un proyecto que promueve la actual administración estatal a través del sistema DIF, que contempla facilitar la movilidad de las personas en la zona de playas como parte de los programas de inclusión de las personas con alguna discapacidad. Dijo también que con este proyecto, Solidaridad Quintana Roo, se convertirá en el primer lugar en México en contar con una rampa de accesibilidad para la fácil transportación de las sillas de ruedas, camastros acuáticos, sillas de ruedas acuáticas y andaderas acuáticas para niños y adultos, así como un módulo de servicio y la señalización. Mariana Zorrilla y Doris Arcilas y como Filiberto Martínez concluyeron el evento, adentrándose en el mar junto a varios niños y jóvenes con capacidades diferentes. Se destacó la coordinación institucional que se está conjuntando para concretar este proyecto con el Gobierno Municipal de Solidaridad y con la Secretaría de Turismo, Sector, que se encargará de promocionar esta playa inclusiva a nivel mundial. Con imágenes de Dani Pacheco para Notivision Lourdes Mata.